¡Hola! Bienvenido a Digámoslo Simple. Con este nuevo video les voy a hablar del certificado único habitante para circular. Tras el anuncio al Gobierno Nacional de extender la cuarentena hasta el día 7 de junio, se dispuso la entrada en vigencia de un nuevo certificado único para poder circular, a partir del 30 de mayo del 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas y todos los ciudadanos de Mendoza que tengan que salir a la calle para dirigirse a sus empleos, cuidar a adultos mayores, niños o cualquier otra situación de emergencia y con anterioridad hayan tramitado el permiso, deben renovarlo. Como así también aquellas personas que lo tengan que tramitar por primera vez. ¿Cómo lo tramito? De dos maneras. Primero, a través de la página argentina.gov.ar barra circular, siguiendo las instrucciones que allí les indican, completan el formulario, lo envían y este tiene una demora. Cuando les llegue este certificado, lo descargan y lo imprimen. La segunda manera es a través de la aplicación Cuidar, que una vez que está completo y finalizado, la pueden descargar digitalmente a su teléfono. Ambos formatos, tanto el de papel y el digital, son válidos ante las autoridades que se lo requieran.